La larga jornada de lunes de más de cinco horas en la Comisión de Defensa del Congreso fue intensa. El ministro del Interior, Carlos Morán, llegaba acompañado del equipo policial para hablar sobre la intervención a la casa de Alan García, acaso sin imaginar el trato posterior. La expresión de sorpresa, por decirlo menos, era evidente entre los agentes. Y como si se tratara de una acción grave, los congresistas insistían. El turno luego fue del suboficial Henry Sejuro, evidentemente incómodo con la intervención del congresista Marco Miyashiro. ¿Estuvo en la intervención a Keiko Fujimori? No, señor congresista. ¿A Ana Vedas o a Perfigari? No. ¿Recibe usted algún aliciente económico, algún bono extra por trabajar en la DIBIAC? Ninguno, simplemente mi sueldo como cualquier otro suboficial de primera, señor congresista. ¿Usted ha pasado por el polígrafo? Así es, señor congresista. ¿Cuándo? Bueno, la fecha de FEDAC no puedo recordar, pero será no más de dos meses. A la suboficial Andrade, encargada de la filmación de la intervención, también le tocó responder. ¿A qué le hacía suponer que no había memoria? Porque en la cámara salía, que faltaba memoria, decía sí en la cámara. En la misma cámara usted toma y sale pausa, cuando graba, grabación sale eso, igual, hacía parpadeos. Se conocen, podría decir que tienen cierta relación. Pero estamos en el mismo departamento. ¿A alguno de ellos le dicen papi? A ninguno. ¿A ninguno? A ninguno. Lo que pasa es que en el audio se escucha que dicen papi, papi, apaga el audio. Papi, papi sin audio. ¿A quién pueden haber estado diciéndole eso? No tengo la menor idea, señora congresista. El jefe de la DIBIAC, Harvey Cochado, fue incluso objeto de algunas imputaciones. Posteriormente, con solicitud de disculpas. Tenemos una policía política. ¿Qué son ustedes? La DIBIAC utilizada por la fiscalía para eso. Tiene a su cargo la famosa mazmorra de la prefectura de Lima. Y esa mazmorra, donde a usted le parece correcto, que ahí se haya tenido, seguramente le arreglaron, a la gente en colchones malolientes, sin agua, sin luz. ¿Cuál es la pregunta? Porque he venido por ahí. No, 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 yo estoy así como usted. No me parece correcto como oficial operativo. Usted no ha conducido bien ese operativo. Operativamente. Muy sencillo también esta pregunta. Y qué bien que usted sea un marino, porque conoce lo que es un plan de operación de orden terrorista. Infante marino. Hay muchos infantes y la diandro cauteló a Artemio. Es un elemento terrorista. No viene de un infante. Para estas y otras preguntas, fueron invitados los policías al Congreso. De ahí, la cadena de críticas.